No entendí por favor, explícate mejor, explícate mejor, explícate mejor. BABY Mami no le pare, ven. Entrégame el de alante Is que lo que es? Vamos a chingar Pómelos pra atrás Póbelos p'alante Is que lo que es? Vamos a chingar Mami no le pare, ven. Entrégame el de alante Is que lo que es? Vamos a chingar Pómelos para atrás Póbelos p'alante Is que lo que es? Vamos a chingar Entonces La tipa quiere meneo ¡Vamodale su puestazo! ¿Y qué es lo que me alondra? ¿Qué es lo que me alondra? Yo lo tengo grande, me llega hasta Londra Una vaina bien, tú sabes, una anaconda Me quedo pegadito como si fuera tu sombra Tú me hablas, Lalo, pero no te entiendo ¿Qué es lo que tú dices? Yo no te comprendo Tengo un par de pesos pa' contigo y lo haga tú Lo único que digo es chino, ven pa' acá o mo' chingo No entendí, por favor, explícate mejor